Hay libros que retratan muy claramente lo que han significado épocas en la historia de la humanidad, por supuesto en la historia de Colombia eso no es ajeno y hay un libro que retrata a la perfección lo que vivíamos los colombianos a finales de la década de los 80. Exactamente el nombre del libro, el año del que vamos a hablar y todo esto que giraba en torno a un país muy muy atribulado, muy lleno de situaciones difíciles es además el documental dirigido por don Roberto Pombo que está con nosotros hoy aquí en Blu Radio 1989 inspirado en el libro del mismo nombre de la gran colega periodista María Elvira Samper. Se emite el próximo lunes festivo el 16 de octubre después del rastro en el canal Caracol y es un recorrido precisamente por lo que pasaba en Colombia en esa época. Muchos no habían nacido, otros eran muy pequeños y otros queremos recordarlo. Roberto bienvenido a Blu Radio, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo se llegó al desarrollo de este documental? ¿Cómo se plasma el libro de María Elvira Samper en un collage de imágenes y de testimonios que nos recuerdan a nosotros que lo vivimos pero que además a quienes son muy jóvenes les cuenta cómo era Colombia hace 30 años y en momentos en los que muchos pensaban que estábamos básicamente en camino a desaparecer? Colombia estaba en un momento muy difícil. Pues es una idea de Gonzalo Córdoba, Caracol Televisión compra los derechos de este libro desde el momento en que salió justamente pensando en eso y algo así como un año después Gonzalo me propuso que hiciéramos un documental y que yo dirigiera un documental basado en el libro. Lo hicimos y es pues el recuento de uno de los años más violentos de la historia de Colombia y de uno de los desafíos también más grandes que ha vivido la institucionalidad colombiana que es cuando el narcotráfico pretendió tomarse el poder, no sólo enfrentarse al gobierno sino suplantarlo. Y en ese proceso pues tenemos un recuento de lo que sucedió dramático en aquella época y una cantidad de aproximaciones de personas que vivieron esa época y muy conocedores del tema que aparecen a lo largo del documental. Es una historia muy compleja porque el narcotráfico estuvo muy cerca de doblegar la institucionalidad, de hecho la penetración de la mafia fue bastante profunda, pero al final del libro y al final del documental se muestran las formas en las que la sociedad colombiana se logra sobreponer. Al final Colombia no avanza, si ese camino que muchos consideraban era prácticamente ya una declaratoria de estado fallido de una absoluta anarquía, Colombia logra tomar un segundo aire y encauzar por las vías constitucionales un cambio profundo que viene después. Pero cómo es esa parte del documental, esa parte del libro que habla sobre eso que pasaba al final de un año tan turbulento en donde fueron asesinados precandidatos presidenciales, había atentados con carros bomba en todas las ciudades del país, era un escenario de zozobra permanente para los colombianos. Pues en un momento dado se pensó eso que usted está diciendo, que la guerra estaba perdida, que este era un estado fallido y que estábamos abocados a convertirnos en una narcodemocracia en el sentido más profundo de la palabra y es que los narcos estuvieran directamente en el poder. Hubo varios elementos que funcionaron en contra de eso. Uno de los cuales muy importante fue la postura de la prensa. La prensa tuvo en ese momento una posición muy valerosa después de atentados tan terribles como el asesinato de Guillermo Cano, que fue emblemático y definitivo para la toma de posición de los periodistas. Hubo una unión de los medios de comunicación para publicar información conjunta al mismo tiempo sobre la infiltración de los dineros de los narcotraficantes en distintas áreas de la actividad social, política y económica colombiana. Y eso fue muy importante. Y yo también registraría el valor inmenso del presidente Virgilio Barco, que en su momento se plantó en contra de una cantidad de intenciones políticas para doblegar al Estado y yo creo que jugó un papel muy importante. No es lo fundamental porque había muchas otras instituciones que estaban a punto de ser cooptadas, Roberto, pero sí es quizás el espectáculo más popular en Colombia. Le hablo del fútbol. El fútbol también tiene un capítulo allí muy fuerte, incluso con el asesinato de árbitro, con suspensión del campeonato. Realmente esa crisis que causó la expansión del narcotráfico y el terrorismo de mano principalmente del cartel de Medellín y de Pablo Escobar, yo incluso a eso, a que por cuenta de amenazas y asesinatos de árbitros tuviera que pararse el fútbol en Colombia. Así es. El fútbol es parte fundamental de ese año y es parte fundamental también de la historia de los narcotraficantes en la sociedad. Una de las primeras cosas que hacen los narcotraficantes es adueñarse del fútbol, en parte porque era un símbolo de poder. Tener un equipo de fútbol era una cosa muy poderosa, pero además porque irradiaba algo de popularidad que era muy importante también. Por eso prácticamente en todas las ciudades grandes y las pequeñas también el narcotráfico se tomó al fútbol. Pero además porque la primera discusión pública que hace el nuevo liberalismo, que era el movimiento de Luis Carlos Bacalán, a través de Rodrigo Lara Bonilla, que era su ministro de Justicia, era el debate sobre la infiltración de los dineros del narcotráfico en los equipos de fútbol. Y es lo que termina en el asesinato de Lara Bonilla en el gobierno de Berisario Betancourt, que es lo que reimplanta la extradición y que es lo que exacerba la violencia de los narcotraficantes. Y en el documental, pues hay toda una línea alrededor del árbitro asesinado, que es Álvaro Ortega, un árbitro cartagenero, buen tipo, que lo asesinan por anular un gol, que entre otras aparentemente está muy bien anulado. Bien anulado, claro. Y ese factor del fútbol que usted menciona atraviesa el documental de lado a lado. Si el fútbol es uno de los ejes de la conversación en torno al documental sobre el libro 1989, Roberto, de las personas que ustedes entrevistan para el documental, ¿cuáles pueden ser los que tengan las luces más claras sobre lo que pasó en ese momento? Obviamente todos son testimonios muy valiosos porque son personas que vivieron directamente, muchas de ellas desde posiciones de poder, lo que significaba la presión del narcotráfico. Sí, hay varios y hay distintos ángulos. Entonces, digamos, hay una visión con distancia, una visión internacional, por llamarla de alguna manera, la que está en el expresidente Felipe González, español, y está Malcolm Diz, que lo alcanzamos a entrevistar un poco de tiempo antes de que falleciera tristemente. Están ellos haciendo un análisis muy a la distancia y muy interesante. Y están personas que en distintas ramas o en distintos sectores vivieron ahí. El general Naranjo, que era un oficial de la policía, Enrique Santos Calderón, que tuvo mucho que ver con la postura de la prensa, Gabriel Silva, el procurador Gómez Méndez, que también tuvo muchísimo que ver con lo que estaba pasando en esa época, Juan Esteban Costaín, que era un niño cuando esto estaba pasando, pero que también tiene una aproximación como historiador y como testigo. En fin, hay una cantidad de gente y, por supuesto, María Elvira Samper, que es la persona alrededor de cuya obra se genera el documental. Sí, Roberto, ¿por qué Virgilio Barco logró, de qué manera logró Virgilio Barco frenar esa claudicación que parecía inminente frente al narcotráfico? Teniendo en cuenta, además, como usted lo cita en su libro, una serie de circunstancias adversas incluso en su estado de salud al final del periodo presidencial, justamente del jefe de estado en ese momento, que era Virgilio Barco. ¿Cómo se logra frenar desde la presidencia de la República eso que parecía en ese momento inminente? Pues yo creo que hay un liderazgo más que una actividad en sí misma, hay un liderazgo que consiste en el caso de enundir una reforma política que se la contaminaron por cuenta de que había unos parlamentarios infiltrados por el narcotráfico que la querían cambiar y volver a otra cosa, lo mismo que el aparato de justicia. Entonces, es más una actitud que una acción particular en general. Es decir, estaba liderando a una sociedad para que se plantara en frente a estas amenazas y lo hicieron una parte de los políticos, el presidente, por supuesto, la prensa, y en ese sentido la sociedad entró un poquito en razón y se volvió una especie de barrera en contra de lo que parecía inminente. Y pues para esos efectos y para esos momentos, pues el presidente Barco tenía, a mi juicio, por lo que se alcanzaba a ver, su salud y su salud mental intactas. Entonces, él fue muy consciente, muy valeroso y muy de principios en ese tema. Sí, y de lo que se trata al final es de mirar de dónde venimos para evitar que eso se vuelva a repetir. En esa época, salir a las calles de las ciudades de Colombia era una suerte. No sabía la gente si regresaba o no porque en cualquier lugar, en un centro comercial o en un sitio concurrido, podía detonar un carro bomba y hasta ahí llegaba su historia. Y muchos crecimos con esa zozobra y con ese temor permanente de saber qué podía pasar en el país. Por eso es tan valioso poder plasmar en un documental un libro igualmente muy importante, fundamental, en la historia reciente de Colombia, como es este libro de Maravira Samper, que da lugar a este documental 1989, dirigido por el gran Roberto Pombo, producido por Alessandro Angulo y que veremos el próximo lunes festivo, 16 de octubre, en el Canal Caracol, después de El Rastro. Ahí estaremos todos muy pendientes, Roberto. Muchas gracias. Muchísimas gracias.